Vive este acontecimiento tan importante y acompaña a los nuevos profesionales de USAP. Disfruta con nosotros la transmisión especial de las Ceremonias de Graduación Segunda Promoción 2022. Desde la Torre Universitaria a Jorge Emilio Yar, los nuevos profesionales recibieron su título universitario en tres ceremonias, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Festeja con tus familiares y amigos que alcanzaron este gran logro, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, 7 de la noche, por Campus Televisión.